Somos un pueblo que camina Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la salud de Adrián Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor Dios Que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad Para que puedan volver al buen camino Danos a quienes hacemos profesión de cristiano La gracia de rechazar todo lo que se impone Todo lo que se opone a este nombre Y comprometernos con todas sus exigencias Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Miqueas Hay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche Al despuntar el día lo realizan, porque tienen el poder en su mano Codician campos y arrebatan, casas y se apoderan de ellas Oprimen al dueño y a su casa Al propietario y a su herencia Por eso, así habla el Señor Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal Que ustedes no podrán apartar el cuello Ni andar con la cabeza erguida Porque será un tiempo de desgracia Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira Y se entonará esta lamentación Hemos sido completamente devastados Lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros ¿Cómo me lo quitan a mí y distribuyen nuestros campos Entre los que nos llevan cautivos? Por eso, no tendrás a nadie que arroje la cuerda Para medirte un lote en la asamblea del Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo respondemos No te olvides de tus pobres, Señor No te olvides de tus pobres, Señor ¿Por qué te quedas lejos, Señor Y te ocultas en los momentos de peligro? El hombre se consume por la soberbia del malvado Y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él Respondemos No te olvides de tus pobres, Señor Porque el malvado se jacta de su ambición El codicioso blasfema y menosprecia al Señor El limpio exclama en el colmo de su arrogancia No hay ningún Dios que me pida cuenta Respondemos No te olvides de tus pobres, Señor Su boca está llena de maldiciones De engaños y de violencias Detrás de sus palabras hay malicia y opresión Se pone al acecho en los poblados Y mata al inocente en lugares ocultos Respondemos No te olvides de tus pobres, Señor Pero tú lo estás viendo Tú consideras los trabajos y el dolor Para tomarlos en tus propias manos El débil se encomienda a ti Tú eres el protector del huérfano Respondemos No te olvides de tus pobres, Señor Aleluya Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo Confiándonos la palabra de la reconciliación Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Los fariseos Se confabularon Para buscar la forma De acabar con Jesús Al enterarse de esto Jesús se alejó de allí Grandes multitudes Lo siguieron Y lo sanó a todos Pero Él Les ordenó severamente Que no lo dieran a conocer Para que se cumpliera Lo anunciado por el profeta Isaías Este es mi servidor A quien elegí Mi muy querido En quien tengo puesta mi predilección Derramaré mi espíritu sobre él Y anunciará la justicia De las naciones No discutirá Ni gritará Y nadie Oirá su voz En las plazas No quebrará La caña doblada Y no apagará La mecha Humeante Hasta que haga triunfar La justicia Y las naciones Pondrán la esperanza En su nombre Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno es interesante Como todos los días Vamos aprendiendo algo De las enseñanzas de Jesús Que Jesús nos va enseñando Con gestos Con actitudes Con palabras Las verdades Reveladas de Dios Las verdades de la vida Que nos ayudan A vivir Constantemente Entonces Jesús Nos enseña Y hoy Hoy con sus gestos Podemos verlos Como obra Podemos aprender algo Fíjense que los fariseos Se confabularon Para buscar la forma De acabar con Jesús Así comienza El Evangelio de hoy Entonces vemos que Jesús Empieza a sufrir Esa persecución Y es interesante Verlo Como Como actúa Como procede Jesús Cuando Era Cuando es perseguido Cuando Cuando esto pasaba Y lo podemos Aplicar también A nuestra vida Porque Nuestra vida también Lamentablemente Uno Que quiere tomar El camino De Dios Puede sufrir Ciertas Persecuciones Por el simple hecho Que yo Sería religioso Ya te persiguen Llámense No sé Pasa mucho En los trabajos A veces que Que hay una Convivencia Más cercana Y cuando Vos Les decís Soy católico Creciente Soy Cristiano Ya Enseguida Te buscan Te buscan Te provocan Y Supongamos Te persiguen Y Esas cosas Existen A veces también En el ámbito familiar Te persiguen Porque saben Que vos Sos De practicar La religión Y Entonces es interesante Saber esto ¿No? Saber Cómo Actúa Jesús Es mucho peor Cuando Encima No solamente Te persiguen Sino Te calumnian Y Empiezan Esas cosas Que son horribles ¿No? Que Que uno No sabe Cómo Cómo Proceder Pero fíjense Que inmediatamente Dice el Evangelio Cuando se enteró De esto Jesús Al enterarse De esto Jesús Se alejó De allí Grandes multitudes Lo siguieron Y él Lo sanó A todos Es interesante Porque Jesús Ante Ante la persecución Él Hacía el bien Entonces En ese espíritu Podemos Podemos Aprender Jesucristo Ante la persecución Hacía el bien Y eso es lo que Nosotros tenemos que hacer ¿No? Que Que nuestros actos Hablen por sí Por sí mismo Si Si existe algún tipo De persecución Si existe algún tipo De calumnias Que existe Y a veces Lamentablemente En las comunidades Parroquiales Vieron cuando empieza El chusmerío Y empiezan Las calumnias Y uno dice Uy esto ¿Y qué hacemos Ante esto? Bueno Hacer como Jesús Él seguía Haciendo el bien Y que quedaba En evidencia Que Que es lo que Uno es O sea ¿Cuál es nuestro camino? Hacer el bien Y evitar el mal Nadie está exento De caer En el mal ¿No? Digamos Somos humanos Pero nosotros Tenemos que tenerla claro Apuntar Hacia una decisión De querer siempre Hacer el bien Y evitar el mal Hacer el bien Entonces Ante la persecución Y ante Algún tipo de calumnia Hacer el bien Ahí donde vos estás En tu familia Como esposo Como esposa Hacer el bien Y evitar el mal Como papá Como mamá Hacer el bien Y evitar el mal Como miembro De una comunidad También En nuestras comunidades Que es una gran familia También Lo mismo Hacer el bien Y evitar el mal Hacer lo que tenés que hacer Para que quede en evidencia De tus intenciones Tus intenciones rectas Y quedan en evidencia ¿No? Entonces Con la actitud de Jesús Aprendemos algo Él era perseguido Y continuaba Haciendo el bien Dice el Evangelio Que Lo sanó a todos Lo seguía A grandes multitudes Y lo sanó A todos Bueno Esto También Nosotros Saber que Cuando nosotros Decidimos Seguirlo En una decisión Personal En una decisión Libre Tenemos Un proceso De De transformación ¿No? Cuando Nosotros siempre Lo buscamos Decidimos seguirlo Lo seguimos Por el don De la fe Y experimentamos Y encontramos Un profundo proceso De sanación A veces Ni nos damos cuenta Pero Jesús Nos va Nos va sanando ¿No? Eso Eso siempre Se cumple Y No podemos Estar En este camino Sin que Eso pase ¿No? Es un proceso De sanación Un proceso De cambio Y Cuando nosotros Lo seguimos a Jesús Él Siempre Nos compromete Para ponernos En el servicio ¿No? Esa actitud De servicio ¿No? Hacer el bien La actitud De servicio Ese es nuestro camino Y cuando lo seguimos A Jesús Él nos invita Siempre A eso Entonces Y también Nos libera De todas Estas preocupaciones De Que uno Puede sufrir Cuando Siente Que Hay Algún tipo De persecución Uno Empieza A experimentar Un cambio Una transformación Hacia Una vida nueva Por eso Es bueno Encontrarse Con Jesús Vivo Con Jesús Que es capaz De transformar Nuestras vidas Por eso Es bueno Que todos los días Ahora que estamos En un tiempo Medio extraño Pero Es impresionante Como Mucha gente Empezó a tener El hábito De escuchar la misa Por lo menos Desde su casa A través De estos medios De internet Y demás El hábito De escuchar la misa Acuérdense siempre Que Esto nosotros Lo hacemos Porque Jesús Lo dijo Aunque no lo entiendas Jesús dijo Hagan esto En memoria mía Bueno Nosotros lo hacemos Eso nos hace entrar En un misterio En el misterio De Jesús Aunque no nos demos cuenta Y siempre es para Nuestro bien Para transformar Nuestra vida Para bien Entonces En la misa Hacemos lo que Jesús Nos dijo Y también Escuchamos su palabra Que eso también Nos alimenta Y nos lleva Hacia una vida Más plena Olvidamos siempre Entonces El Señor Que Cumpla siempre Esas promesas Que hizo Que siempre Cumpla esas promesas En nuestras vidas Que así sea 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 Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor, Jesús de vosotros. Bendito seas, Señor, Jesús. Bendito seas, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente. Con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria. Te adoran las dominaciones, estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pam, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos con nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tenemos. Gracias. 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 Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de Dios. En el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Milla, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.